¡Hola! ¡Muy buenas a todos! Soy Gatox y acá estamos en otro vídeo de Mobile Legends. En esta ocasión, y como habrán visto en el título del vídeo, hoy les traigo el top 10 héroes con mejor Winray actualmente según las estadísticas oficiales de Mobile Legends. Así que antes de empezar, solamente déjame recomendarte al auspiciante de este vídeo. Smile One es una página en la cual vas a poder recargar diamantes de Mobile Legends a un menor precio. Actualmente se encuentra disponible en México, Chile, Perú y Colombia. Y para recargar es muy fácil, solamente tenés que ingresar tu ID y luego seleccionar el paquete de diamantes que quiera recargar. Después tenés que elegir el método de pago que va a variar según el país. En cada país vas a encontrar muchos métodos de pagos que no vas a encontrar si querés recargar mediante el juego. Y no te preocupes porque Smile One es una página totalmente legal y avalada por Montu. Así que si te interesa te voy a dejar el link acá en la descripción de este vídeo y también en un comentario fijado. Una vez que entres ahí vas a tener que seleccionar el país. Así que ya sabes, Smile One es tu mejor opción. Y bueno gente, ahora sí arrancamos con este top 10. Vamos a ir desde el que menos win rate tiene hasta el que más win rate tiene. Les recuerdo también que estas estadísticas están tomadas desde los rangos de leyenda en adelante. Así que con el puesto número 10 tenemos a un combatiente. En este caso con un 54,99% de win rate. Ahí muy cerca del 55. Lo tenemos al señor Lapu-Lapu. Y así es. La verdad que Lapu-Lapu ahora está muy fuerte. Lo suelo ver bastante también. Para mí ahora mismo es uno de los mejores héroes para llevar a la línea de la experiencia. Es un héroe que mete mucho daño y también es bastante duro. Vamos ahora con el puesto número 9 y tenemos a una tiradora. En este caso con un 55,05% de win rate. La tenemos a la señorita Carrie que actualmente la está reventando. Está siendo muy utilizada en la M4 en el mundial de Mobile Legends. La verdad que Carrie ha vuelto con todo porque estaba muy, muy olvidada. Pero bueno, en los últimos parches y en esta última temporada ha regresado con todo. Bueno, gracias también a los buffos que le dieron. Seguimos ahora con el puesto número 8 y volvemos a los combatientes porque con un 55,15% de win rate lo tenemos al señor Alain. Quiero decir Khalid. Sí, Khalid también ha vuelto con todo al meta de pasar a ser uno de los combatientes más olvidados. Después de los buffos que le dieron quedó muy fuerte y lo que más destaca de él para mí es lo duro que es. O sea, es muy difícil de matarlo por su segunda que se regenera una barbaridad. Aguanta muchísimo y no solamente eso porque también es un combatiente que mete bastante daño. También una de las mejores opciones para ir en la línea de la experiencia. Vamos ahora con el puesto número 7 y volvemos nuevamente a los tiradores. Con un 55,76% de victoria. Tenemos a la señorita Kimmy. La verdad que este tampoco sorprende. Kimmy también de los héroes que han vuelto con todos en esta temporada. Aunque ya en la temporada anterior Kimmy estaba destacando y bueno, ya lo demuestra con muy buen win rate. 55,76%. A Kimmy ahora mismo la mayoría de las veces veo que la llevan de jungla. Aunque también en la línea del oro está rindiendo muy bien. Así que Kimmy también es una muy buena opción. Tanto para llevarla de oro o de jungla. Seguimos ahora con el puesto número 6 y al fin tenemos un tanque en este top. Con un 55,97% de win rate lo tenemos al señor árbol. Mentira, al señor Belerick. Bueno, Belerick ya en los meses anteriores siempre aparece en la lista de héroes con mejor win rate. Así que por algo será. Es un héroe que mete mucho CC. A mí la verdad me gusta. Pero no solo... Hay veces que me tocan Belerick que son medio malos. Pero creo que si le agarras la mano y lo sabes usar, es un tanque que puede aportar muchísimo en cualquier equipo. Continuamos ahora con el puesto número 5 y llegó el turno de los soportes. Porque tenemos a una soporte en esta posición con un 56,08% de win rate la tenemos a la señorita Carmila. Que tampoco sorprende porque en los meses anteriores, bueno en el mes anterior más que nada, ya estuvo como en la lista de los héroes con mejor win rate. Pero lo que sí vemos es que ha bajado porque estuvo mucho más arriba. Creo que estaba en el puesto 1 o 2 si no me equivoco. Y bueno, ahora ha bajado hasta el 5. Pero creo que es entendible porque Carmila recibió un nerfeo bastante fuerte en el último parche. Que para mí la sacó un poco de lo rota que estaba. Quizás la bajó un poquito del meta. Aunque creo que todavía sigue siendo una muy buena opción y sigue siendo de los mejores héroes del meta. Seguimos ahora con el puesto número 4 y tenemos a otro soporte más. Otro soporte que al igual que Carmila ya viene desde meses anteriores estando entre la lista de los mejores los héroes con mejor win rate. Con un 57,14% lo tenemos acá ya. Y este no sorprende porque como dije ya desde el mes anterior y quizás anterior a anterior ya estaba acá ya. Y lo bueno es que se sigue manteniendo una muy buena posición porque creo que no bajó. Ya estaba en el puesto 4 o 3. Y bueno, nuevamente está en el puesto 4. Y la verdad que tiene un win rate muy altísimo. Es un héroe que siempre jode mucho. Más que nada con su ulti. Ahora también que mete mucho daño. La verdad que es un héroe muy molesto de tenerlo en contra. Y ahora vamos con el puesto número 3 y finalmente le tocó el turno a los magos porque no había entrado ningún mago en este top. Y bueno, ahora sí le toca a un mago bueno, maga para ser más específico. Con un 57,72% de win rate la tenemos a Eve. La verdad que este sorprende. Muchos decían que después del nerfeo a la ulti Eve ya iba a ser inservible. Que ya no iba a estar más en el meta. Que no iba a servir para nada. Y la verdad que funcionó la estrategia de montón de reducir el rango de la ulti pero subirle muchísimo el daño. Así que todavía sigue siendo una opción muy viable. Y ustedes mismos pueden ver lo que se la está usando en la M4. Y es una maga muy, muy molesta. La verdad que es clave Eve. Actualmente también en las ranks. Y bueno, en la M4 como dije que la están usando bastante. Así que contra todos los pronósticos Eve es uno de los héroes con mejor win rate. Seguimos ahora con el puesto número 2 y volvemos otra vez a los tanques. Porque tenemos a un tanque con un 58,16% de win rate al señor rey de la gelatina. Perdón, a Glue. Y la verdad que tampoco es sorpresa. Glue ahora mismo está siendo muy utilizado. Y yo diría que también muy, muy baneado. Ha vuelto con todo al meta. Y lo sorprendente es que antes estaba re olvidado. O sea, de pasar a que casi nadie lo use. Ahora todo el mundo quiere usar a Glue. Y bueno, también se lo está baneando muchísimo. Casi en todas las partidas. Y si se lo deja libre también la mayoría de las veces se lo piquea. Creo que es muy molesto. Es muy duro. También mete daño. Así que el último parche le vino muy bien a Glue. Y finalmente llegamos al puesto número 1 de este top 10 héroes con mejor win rate. Y tenemos al puesto número 1 con 59,4% de win rate. La verdad que una locura. Casi 60% de win rate. Pero eso sí, no hay sorpresas. Porque tenemos a una vieja conocida. En este caso a la Lolita. Lolita, un tanque un poco infravalorado. Pero que siempre, todos los meses está en el top de héroes con mejor win rate. Y además, lo loco es que la mayoría de las veces está en el puesto número 1. Únicamente había perdido el puesto número 1 creo que con Carmila los meses anteriores. Pero vemos que nuevamente lo vuelve a recuperar. Muchos dicen que es el tanque más completo porque puede hacerle counter a casi todos los héroes. Gracias a su escudo. También da escudo a los aliados. Tiene una ulti que mete CC que está muy buena. También aguanta muchísimo. Así que todo esto hace que Lolita sea quizás el tanque más completo. Y bueno, actualmente y ya desde hace mucho tiempo el héroe con mejor win rate. Y bueno gente hasta acá llegamos con el video de hoy. En un próximo video voy a traer el de los con 10 peores win rate para que también lo tengan en cuenta. Así que si el video te gustó dale like y suscríbete si todavía no estás suscripto. Y tampoco olvides activar la campanita. Nos estamos viendo entonces en un próximo video. Chau.